Nos vamos para Italia. Vámonos. Ya no da tanto miedo esto de día, ¿no? Y nada, son 176 kilómetros a la ciudad de Italia que voy. Tres horitas y media, o sea que van a ser carreteras de ir de tranquis. Muy guapa, muy guapa esta zona, la verdad. Muy bonita. Camino de Santiago, por lo visto, pasaba por aquí. Creo que hay un peaje entre Francia e Italia, que es un túnel que creo que vale como 50 euros, me han dicho, pasarlo. Y claro, al hacer el camino alternativo, pues supongo que vamos a hacer una ruta bastante larga, pero de prisa no hay ninguna. Mirad qué maravilla pasar por aquí, Dios mío. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué casita! La Francia tranquila. Mirad, tío, joder. No están mal las carreteras nacionales, ¿eh? Es verdad que dan muchas más vueltas, obviamente, pero vamos, que de Estado, a ver, no damos ningún problema, ya te digo. De qué pasa por el medio de pueblos y tal, que si rotonda alguna callejea un poco a veces, pero bueno, lo normal y esperable, ¿no? ¡Gracias! 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 Es que no creo que se aprecie mucho en la cámara, pero está muy, muy empinada la carretera. Ya estamos arriba de la montaña. No sé si al otro lado de este túnel estaremos oficialmente en Italia. ¡Bienvenidos a Italia! ¡Vamos en Italia! ¡Bienvenuti es que las vienes! ¡Qué maravilla! Es curioso porque ha sido cambiar a Italia y ha empezado todo lleno de grafitis, tío. No había ninguno arriba y ha sido cambiar la frontera y se ha llenado todo de grafitis, mira. ¡Ay, cara Italia, cara Italia! Ya estamos empezando a descender. Se supone que de aquí a la ciudad donde me quedo, que es Avignana, hay solo 70 kilómetros, pero una hora y media en coche. También en Italia me quiero saltar los peajes, la verdad. ¡Qué guay! Tengo muchas ganas de comer comida italiana. Cuando llegue a la ciudad esta, me voy a ir a comer, pues no sé, algo típico a la Italia. Bien, pues llené el depósito en Girona y estoy ahora mismo como al 40-45%. O sea, con poco más de medio depósito me he cruzado desde Girona aquí hasta Italia. He calculado unos 5 litros a los 100 el coche este. Cuando os digan que hay mucha diferencia entre el sur y el norte de España, que es cierto que la hay, recordad que también existe Italia. Aquí sí que hay diferencia entre el norte y el sur. Y porque estoy aquí, que si estuviera en Bolsano o alguna zona de estas que hablan alemán, ni te cuento. La conducción de la gente es genial, que siempre se habla mal en ese sentido de los italianos, que hay diferencia entre el norte y el sur, cómo se conduce. Mucha más que en España también, por supuesto. No creo que haya prácticamente diferencia entre cómo se conduce en el sur de España y en el norte, pero en Italia pues sí que la hay. Bastante además. No sé qué cojones es ese edificio, tío. Guapísimo. Qué cojones es esto, tío. Vamos, para rodar una película ahí, vamos. Juego de Tronos o El Nombre de la Rosa o algo. Madre mía, tío. Ante lo espectacular que he visto en la carretera es que he tenido que parar aquí y estoy investigando ya lo que es y esto es una pasada. Me voy a quedar aquí a comer, solo me quedan cacahuetes, pero bueno. Voy a retrasar un poco lo de comerme una pizza en la ciudad esta a la que voy, pero es que esto tiene una pinta espectacular. Voy a dar un paseíto, a ver qué encuentro. Este pedazo de fortaleza que vamos a ver ahora pertenecía a la casa de Isaboya, que es la nobleza italiana y es una fortificación que tenían justo aquí en el límite, en este valle. Como veis, espectacular. Lo tenían en plan porque es una zona límite con Francia. Entonces, es que es espectacular. De verdad, no sé si han rodado aquí películas o lo que sea, porque de verdad que es increíble. Mirad la ubicación donde se encuentra. Pues fijaos que tienen tema aquí bélico y tienen un montón de recuerdos a generales, coroneles y demás, que por la edad de nacimiento, que todo, mirad, es en el 10, este en el 14, pues intuyo que sería en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando lucharían y, bueno, les han puesto esto en recuerdos. ¡Gracias! 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 Pues qué paradita más agradable, tío, de verdad. me ha encantado. Parabilloso, de verdad. increíble de la fortaleza está aquí de repente y nada 52 minutos 40 kilómetros nada más bueno fijaos como ya el valle queda a la izquierda bastante montaña pero ya está mucho más lisito y mira ahí arriba a la derecha la sacra de sanmikele joder chavales se parece vamos donde está el ojo de sauron tío y estoy nada a 10 kilómetros señoras y señores bienvenidas a biliana tengo un hambre tío sabe dejar la mochila y a comer pizza se lo sabe dios en todo el centro el hotel bueno el hostal una de ocho camas no creo que tenga la misma suerte de que no haya nadie como ayer no se lo veste y tratar de tu amigo es posible entrar en la estanza con un código que te debo fornir pues ya no lo está la verdad que el tío de potísima madre súper limpio tiene zona común que luego esta noche sí que voy a trabajar más que al final con el cansancio y me a pegar otra ducha ya que me duché hace un rato pero es que yo no sé si ha hecho que ya está todo cerrado que sea las tres de la tarde que era bueno que si me voy así que un poco más cutre algo habrá abierto también a las vistas desde aquí definitivamente el norte de italia no es como el centro y el sur llevo un rato andando y no encontrado ni un sitio para comprarme un trozo de pizza hay restaurantes un par pero están cerrados y bueno había estancos y cosas y he visto un par de cafeterías abiertas perdido coño para comprarme un trozo de pizza o similar habrá nada así que sigo joder tío hoy que he comido un trozo de pan con aceite joder vaya dieta lleva la dieta esta es mejor que cualquier otra que te hayan contado ha hecho el del hostal que se puede nadar que si tengo calor que me puedo tirar el agua no hay problema parece esto más el centro de europa y el norte verdad que italia tío muchísima gente así en plan sanote ciclistas no se escucha casi ruido no hay apenas negocios abiertos ya está ahora parece que está todo cerrado y son las 4 de la tarde no crees que es muy muy tarde qué tal cosa es que se hace un decennio de las mujeres operadas al seno como la mi mamá y somos los que van a los dragones con la testa del dragón ah el sábado ¿vos conocéis un lugar para comprar un gelado o algo allí? no todo está cerrado? todo está cerrado, pero no es que sean cerrados, no es realmente que se hacen gelados el único que sería donde hay las velas y debes ser socio, puedes entrar solo si eres socio bueno, al centro, quizás, que tarde, cuando sonos retornados, muchas gracias pues nada, por el cáncer de mamá esto mira que florecitas, qué color le han puesto esto fijaos que bueno, dentro de la plácides de este paseo te puedes picar una garrafa de causarte la enfermedad de Lyme, que es una borreliosis así que bueno, aunque parezca que todo aquí es plácido, ordenado y silencioso hay peligros en todos sitios estoy ya casi acabando de darle la vuelta al lago no me extraña que muchos ricos de estos que se compran casas por Suiza, por esta parte de Italia, de Francia porque vamos, es que aquí no te vas a cruzar con nadie pues yo desde 2019 diciendo que me iba a ir a hacer este plan pero claro, como todos sabemos, lo que pasó en 2020 al principio pues con esas medidas, que yo pensé que durarían menos pues se ha ido alargando, alargando bueno, y hasta Japón, que ya sabéis que estuve en mayo no, marzo o abril incluso en esos meses me pedían tres vacunas para entrar o sea, esto ha durado hasta hace muy poco, muy poco que paz, de verdad, es exagerado, tío y es curioso, ¿no? porque yo aunque me paso la mitad del día solo, prácticamente yo siempre he sido muy nocturno, estoy todas las noches haciendo cosas por mi cuenta pero al mismo tiempo valoro mucho la cercanía de la gente y la compañía es una cosa un poco curiosa porque a mí se me suele definir como un tío bastante independiente, solitario pero a la vez yo siempre recalgo que a mí me encanta la gente, la buena gente y bueno, por ahora no lo estoy echando en falta pero porque acabo de empezar y ahora mismo está sentando genial estar solo por aquí pero bueno, en poco tiempo sí que me apetecerá empezar ya esas escapadas nocturnas que hago yo no me lo puedo creer, hay tortugas, tío con los patitos al lado ¡Qué monos! esto es lo que me había dicho el del hostal, que aquí uno se puede bañar antes era, tío, joder, tío no puedo entrar por no ser de la secta esta madre mía pues nada la mafia mata, el silencio también cita de Pepino Impastato, Giuseppe Impastato no sé si habéis visto la película de Icento Passi los 100 pasos, que es una película sobre un chico que denuncia a la mafia en Sicilia y bueno, al final os veis la película, ¿vale? pero es una película bastante buena es una peli muy buena porque además para conocer la historia de Italia es muy interesante porque también se hace referencia al asesinato de Aldo Moro que fue este político, este político italiano este primer ministro italiano que fue asesinado en condiciones un poco raras que estaba el nene haciendo bromita, súper gracioso que bueno, sale el asesinato de Aldo Moro que se supone que fueron las Brigadas Rojas esta organización comunista, ¿no? que se supone que le hicieron un juicio y todo bueno, y acabaron matándolo, ¿no? fue... pero bueno, la realidad es que Aldo Moro a ver, la realidad, esta es otra versión, ¿vale? yo no me meto aquí, yo no tengo pruebas de nada Aldo Moro pertenecía a un partido a la democracia cristiana que iba a pactar con los comunistas y bueno, dentro de Italia existía una cosa que se llamaba la Operación Gladio que básicamente fue una estructura organizada por Estados Unidos o la CIA en la que se buscaba erradicar cualquier movimiento procomunista y se supone, una de las teorías es que este acercamiento a los comunistas Estados Unidos no lo toleró de ninguna forma y se lo quitaron de en medio, ¿no? porque bueno, daos cuenta que en esta lucha de... en esta guerra fría, ¿no? si Italia se volvía comunista bueno, estábamos hablando de palabras mayores y en Italia el movimiento comunista tenía mucha, mucha fuerza lo podéis ver, vamos tanto leyendo historias como en el cine, ¿no? si veis el neorrealismo italiano y todo esto esas películas de posguerra o incluso algunas se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial todavía muchos de... bueno, de estas temáticas eran muy sociales y los directores muchos eran reconocidos comunistas, ¿no? tenemos muchos ejemplos pues bueno, estoy buscando un supermercado que por cierto me ha hecho una señora he ido a comprar un pastelito con una tarjeta y dice, ¿cómo me vas a pagar un euro con tarjeta? claro, es verdad que en España antes no se podía pero... ahora sí, y aquí sigue igual dice, en España es que estáis muy avanzados, aquí todavía no por fin fruta, tío necesitaba tomar fruta ya, tío uvas bio, no te las pierdas bueno, reconozco que mi españolidad me ha jodido el día a nivel de comer porque a las 3 ya estaba todo cerrado y a las 5 y media ya que estaba ya muriendo me han herido al super a comprar cosas porque no podía esperar a las 7 ya que abrirán los sitios para comer así que hoy se cena aquí un poquito más para ti buenos días ayer se me olvidó despedirme es el lugar donde Humberto Eco se inspiró para escribir el nombre de la rosa mirad, tío, la altura de esto, tío no me diréis que aunque este es un sitio un poco feo para desayunar no me ha quedado un desayuno muy bonito ¿quién en su sano juicio me metería por esta carretera tan horrible? lo que tenemos a la derecha es el aeropuerto de Linate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!